Entra y vota ahora por tu favorito sería María Recuerda entra a telemundopr.com O accesa ahí al QR code que aparece en tu pantalla Vota ahora, será Shirley ¿Quién ganará en el Open Talent Show? De aquí de Puerto Rico gana Oye, será Rafael el ganador de esta noche Recuerda entrar a telemundopr.com O accesa a ese QR code que aparece en pantalla Y vota por tu favorito Bueno y llegó el momento del carrito de compra Selectos Óyeme, mira, pasa por Selectos Y llévate todas esas meriendas nutritivas Para los niños que regresan a la escuela Allí encontrarás una gran variedad Desde frutas frescas, vegetales, jugos y otros alimentos Para mantener los chicos alimentados Y de manera saludable O si estás corto de tiempo, mira Recuerda que también tienes la opción De hacer tu compra a través de Selectos Easy Shop Tu carrito online que te lleva la compra a tu hogar O la recoges en alguna de las tiendas Selectos, más artículos al mejor precio 100% de aquí, 100% Boricua Bueno y yo tengo aquí a doña Margarita Margarita al micrófono, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches ¿De dónde nos visita hoy? Bayamón De Bayamón Mire Margarita Yo tengo este carrito de compra Yo quiero que usted se lleve esta compra para Bayamón Yo también Muy bien Margarita Primero que todo, mire Coge el carrito y déle un poquito para adelante y para atrás Para que vea cuánto pesa Margarita Este es el punto Yo necesito que usted coloque ese carro exactamente ni para allá ni para acá Aquí en el mismo medio aquí del Sainz de Puerto Rico gana ¿Ok? A la cuenta de tres Margarita Llévate la compra Dale Voy a ti Margarita a la una Vamos a ti Margarita Duro Margarita Margarita a las dos Margarita a las tres Duro Margarita Va bien Va bien Sí Sí Ay Sí Creo que se quedó sin gasolina No Gracias Margarita Venga vamos a darle una oportunidad a alguien más Vamos a darle Venga para acá Maribel Maribel Vaya al micrófono Buenas noches Buenas noches ¿De dónde nos visitas? De comerío De comerío Mire Dale para adelante y para atrás Maribel Vamos a ver cómo Cómo le va a usted A la cuenta de tres Maribel A la una Maribel A las dos Maribel Dale Maribel A las tres Suéltalo Maribel Vámonos Ay 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 No Gracias por haber participado No pudo ser hoy Ay Dios mío Mira ¿Sabes quién viene ahora? ¿Tú sabes quién viene? Esa música la conozco Viene el mago Viene Viene el mago A sorprendernos a todos Mister mago Mago ¿Cómo lo hizo? Mago en sí ¿Cómo lo hizo? ¿Todo bien? Todo chévere Todo super ¿Estamos listos? Estamos ready Que bueno Saludo Aprovecho para saludar a toda esa gente linda que está pendiente de la magia Mira Alex ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira te cuento Yo por lo regular Yo corro Me gusta entrenar Claro Voy a la playa Algunos días en semana Y corro Entreno Y eso es un espacio para mí Aparte de entrenar Es un espacio para pues meditar Pensar Distraer mi mente Ponerme creativo Mientras corro pues Voy creando ideas Y llegué A este efecto que te voy a hacer hoy Necesito una ayuda Estás tú Y quiero que pase alguien más Yo tengo a Pepe ahí Pepe ven Pepe ven Si Pepe quiere venir Yes Entonces Mira lo que vamos a hacer Alex Yo voy a enseñar que todas las cartas son diferentes en cámara Ok Siempre me gusta aclarar ese detalle Señala ahí suavecito Para que todo el mundo lo vea Ahí estás Ves espadas, diamantes, tréboles, corazones Todas completamente diferentes ¿Está bien? Ok Entonces Alex Yo lo que quiero es Yo las voy a abrir todas Ok Yo las voy a abrir todas Ajá Y tú coge una La que tú quieras La que tú quieras Pero no dejes que yo la vea La que tú quieras Ok Que yo quiera Lo que yo quiera Ajá ¿Ya la tienes? La tengo Entonces enséñala en cámara La voy a enseñar en cámara Yes Tápala, tápala, tápala Ajá ¿Ya? Ya le enseñé Ok, listo Entonces Alex Yo voy a dejar caer mis cartas Y cuando tú sientas decir para Me dices para Y yo me detengo Ok ¿Está bien? Vamos a hacerlo Me dices para Para ¿Ya? Un poquito más Ahí está bien Ahí está bien ¿Ahí está bien? ¿Seguro? Sí Ok, pon tu carta ahí Alex, cogiste la carta que tú quisiste Y la pusiste donde tú quisiste Así mismo No he tenido forma de controlar eso Para nada O manipularlo ¿Está bien? No hay ver Entonces Ahora voy con Pepe Pepe, voy a mezclar mis cartas un poco Ajá Pepe Yo voy a poner el paquete de cartas encima de la mesa Y yo quiero que tú cortes el paquete por donde tú quieras Puede ser a la mitad O tratar de que sea a la mitad Ok O puede ser una tercera parte, una cuarta parte Que sea tu libre selección Donde yo quieras Levantas y divides hacia el lado Pero que lo hagas donde tú quieras Si lo hago yo, la gente no cree Suave, lento ¿Ya? Ok Voy a completar el corte para marcar exactamente por donde Pepe cortó el paquete Alex, recuerdas Estoy intrigado, estoy intrigado Alex, ¿recuerdas tu carta? Sí ¿No la has olvidado? No Ok, Alex, piensa en el color de tu carta Tu carta puede ser roja o tu carta puede ser negra Ajá Piensa en el color de ella El color Ya pensé ¿Pensaste en el color? Sí, ya pensé Ok, dime sí o no si era roja Te digo sí o no Sí o no, sí Sí Si era roja, no No era roja Ok, piensa Lo tengo, era negra ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Si no es Juanes Pedro Ajá Ok, ok Entonces, cogiste la carta que quisiste ¿Dónde está? La pones donde tú quieres La mezclo Pongo el paquete encima de la mesa Y Pepe con su libre selección Picó el paquete Y hizo una división Sí Y de hecho picó bastante alto Por lo regular la gente pica a la mitad Pepe picó un poco más arriba Yo quería complicarlo Alex, tú mismito Yo voy a levantar el corte que él hizo Y saca la carta Pero no la veas No la veas Pero no la veas Ajá Sácala hacia un lado Aquí es exactamente donde Pepe quiso cortar No lo hice yo Lo hizo Pepe Entonces, todas las cartas son diferentes Todas Todas Son completamente diferentes Incluso las otras También son todas Ninguna carta se repite Y sería increíble que Pepe cortara exactamente Exactamente por tu carta Alex, tú mismo, por favor Muy lentamente De manera Levanta la carta Si 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 no es la carta Yo me desaparezco Y no la encontré yo La encontró Pepe Que tú estás diciendo Que la carta que yo cogía ahorita Al azar Y la puse ahí Y después Pepe cortó por donde quiso Por donde él quiso Esa es mi carta Tiene que ser tu carta Para que todo el mundo en casa grite Cómo lo hizo Y den un aplauso masivo Esa tiene que ser tu carta Si esa es mi carta Mago Yo estoy tan seguro Que no puede ser Porque yo estoy pendiente aquí Ajá Que yo me voy de aquí Para el estudio nuevo Me voy por ahí Ay Dios mío Sería increíble que fuera la tuya Alex Jacy Si esta es mi carta Yo me voy de aquí Porque es que no puede ser Ahí está Mira Si esta es Esa que está ahí Es mi carta El próximo segmento Que la haga Pepe Porque yo me voy Ya está Pepe Pepe ¿Qué se ha llamado? ¿Qué sea? Alex ¡Sí! Eso es Eso es Eso es ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Pepe pausa Bueno familia Nos vamos a una pausa Gracias por estar ahí ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Yo voy a una pausa Vengo ya Que se quede Pepe Vengo ahora ¿Cómo lo hizo? Oye y recuerda Entra y vota A telemundopr.com